...Federal para afrontar la heroica, allí está saludando a la parcialidad que se ha venido en un número aceptable. La pelota ya está en juego, somos Mirate, somos el Fortín de Villa Aurora. El capitán de Alumni tirará el centro al punto de penal, centro pasado, sale el arquero, mío lo alto, dice Cárdenas que se... La pelota ya está en juego, la peinaba Reina, quiere aguantarla, allí Godoy se dejaba caer, pide... La pelota ya está en juego, la peinaba Reina, quiere aguantarla, allí Godoy se dejaba caer, pide... No le queda el claro, cambia para Godoy, me gusta, la tiene Godoy, cara a cara, se dejaba caer... No le queda el claro, cambia para Godoy, me gusta, la tiene Godoy, cara a cara, se dejaba caer... La tiene Matías, viene al centro, el cabezazo abajo... ¡Gol! 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 Se podría decir que es como si dice una final, como la fecha tentativa y también el lugar tentativo. Comenzó el segundo tiempo, allí Aymar, Aymar, pelota larga para Godoy, está habilitado, la tiene Godoy, la tiene Godoy, sale afuera del área, Cárdenas, viene abajo, la tiene, le pegó, apuntó, disparó. Lo están empujando con lo que tiene el tiro federal, no está siendo preciso y por eso Alumni. A ver qué hace, viene el tiro pasado, no salga Hernández, centro pasado, saque la peina, la bajaba la pelota, saque la, como puede, la peinaba Rosales, la bajaba uno de más del cabeza, salga Hernández, duerma, duerma, así está. Sí señor, duerma, así la siguiente Hernández, dos tiros. ¡Ganó Alumni! ¡Ganó Alumni! ¡Está en promoción! ¡Ganó Alumni y festeja todo el fortín! Esa alegría, había que ver las lágrimas de Hernández, las lágrimas de los jugadores de Alumni, que se abrazan. ¿Quién dijo que estaba muerto el albirrojo? ¡Ganó Alumni! Para esos 30, 40 que le tuvieron fe, Alumni está en promoción, ha perdido Unión. Vamos a sentir ahí arriba el de Chico Dici. ...importante la que estaba en juego, no solo la de un club de Villamaría, sino la de la liga villamariense. Parecía difícil, parecía imposible.